Así lucían este viernes algunos restaurantes de Quito. Si bien no es la imagen que solíamos ver en 2019, efectivamente es una muestra de una reactivación económica. Lo mismo fue evidente este fin de semana. Las familias acudieron nuevamente a los espacios públicos. Por ellas más que todo lo hacemos, para que puedan distraerse un poquito, salir nuevamente al ambiente, ya que pasan en clases virtuales. Los locales comerciales aprovechan sus terrazas para brindar más seguridad a los clientes. Es un lugar que nosotros decidimos venir, ¿por qué? Porque estamos fuera, tenemos aire y estamos bastante alejados de las personas. Y es que después de estar por un mes confinados, los ciudadanos afirman que ya era necesario salir a distraerse. Creo que sí, todos por salud física y mental para todos. Una reactivación de la economía muy, no tan significativa, pero tienen ingresos de lo que se perdió en toda la pandemia también. El sector de restaurantes ha sido uno de los más afectados. Ellos estiman hasta un 70% en pérdidas. Pero si las cosas siguen así, por lo menos un año y medio, dos años, nos va a tomar recuperarnos y regresar a la realidad del 2019. Y esta reactivación económica también da un alivio a los comerciantes, quienes realizan la mayoría de sus ventas los fines de semana. Aquí también nosotros más motivados. A mí me da emoción. Siempre el sábado o el domingo se hace algo porque la gente que no trabaja sale a comprar. Aunque me lleva una prenda o dos, pero salen a comprar. En el centro comercial Ipiales, las familias recorrieron los pasillos y esperan que esto ayude a que mejore la economía nacional. En sí, el flujo de dinero parece que se está moviendo la situación y esperemos que siga así porque en realidad la economía es lo que mueve a la ciudad. Todos los establecimientos se mantienen estrictos con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus, ya que si bien es un respiro para la economía, es importante continuar con los cuidados. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.